La nota me dice que siga, te voy a dar hasta que yo diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingarnos que este mundo te pa' olvidar Llegamos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebota'o Y tú ya en vayaca, ya yo lo he notado El gato tuyo siempre coge, está prestado Y ya cuarenta mil piernas, ya estrepado Eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compré la Range o la Mini Cooper Y te compré un Baby Dole Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada Que te compré un Baby Dole Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Envíame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que...